¿Qué crees que hagan uno, eh? Están ahí dentro, bro. Zuneado, entiendas? Abatido el de ahí dentro. Ha saltado el dedito de rojo a la izquierda. A ver. Abatido. El 19 killaba el puto tu faz. Es lo que le voy a meter el golpe, pero el coñazo. Al puto de eso. Caen... Mucha gente. Demasiada, diría yo. Caen un team por el medio. Otro por la ventana. Ahí llevo una pipa. No, bro. ¿Qué es esto? No hay ventana, eh. Fuerza vulnerante. El psiquiatra. ¿De dónde? No, bro. ¿Qué es esto? ¿Qué? No hay ventana, eh. Fuerza vulnerante. El psiquiatra. El psiquiatra. Hay otro mes. A ver si se me cae. Mierda. Me he pillado lo que no era. Te ha pillado caja ahí. Te ha pillado caja. Te ha pillado caja. Me he pillado una P.K.M. Eh, Nedo, me sueltas una... Dos ca... Ya, ya, ya. Nada, nada, vamos por las armas, vamos por las armas, vamos por las armas, vamos por las armas. Y nos matamos después. Está para atrás, hijo. Blackeado. A fondo. Fondo-tienda o que pone subir? Fondo-tienda. Solo venga ese, eh. El J-Mai. Está apuntando con el sniper allí. Vale. No ha batido. ¿Dónde salgo? Vale, lo veo, lo veo. Blanco. Blanco el de más atrás. Ha batido otro. Ha batido el otro. Aquí, 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 aquí. Atrás mío, atrás mío. ¿Por dónde veníamos? A lo veo. Y todo, balas de aire. Está arriba, está arriba. Ahí está, miro. Crackeado a uno. ¿Arriba? Una. Eli. Sí, crackeado al del Eli. Vamos a subir por aquí, para ayudarle dos. Me queda uno, me queda uno, me queda uno. ¿Roto? Viene un camión también. Me meto, silencio y subo. Estoy subiendo, eh. Talera. Baja confirmada, ha subido. Le estoy subiendo, le estoy subiendo. A la derecha, Edu. Acaba de saltar. Vale, hay uno que acaba de saltar, eh, abajo. Ahí. Ahí. ¿A dónde, vale? Está aquí detrás. ¿Tú ves gente por escaleras? Hay gente por escaleras. Por puta. Eh, vale. ¿Dónde los matasteis antes? Sí. Ahí lo vi. Sí, sí, lo vi, lo vi. Lo vi. Va por el coche. No importa. Lo veo, cae Gulak en la caja. Cuarto ante el Gulak. Cuarto ese también. Es Gulak, es Gulak. Blanco. Otro. Otro. Otro en tienda. Dos, no son dos en tienda. Carro volando, creo. Lleva para atrás. Igual tiene la caja allí en train. Igual. En train, sí, hacia gemelas. Blanco. Es una mierda. Lo batí. Lo batí por aquí. He movido. Lo batí. Igual cayó el compi, eh. A revivir, a reservarlo. Lo cae, revivir. Ahí, 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 ahí. No. Tres, vamos. Ok, y yo. Bueno. Esto qué es, y yo. Yo. Tiramos un triple. Eh, Ellie. ¿Me ha quedado? Ah, tío, uno. Uff. Ya lo ha pecado en el tío. No, meta. New meta. Key aim. Más carga. Ah, bueno, sí. Los de heals. Caja, los de heals. Caja, los de heals. Caja, los de heals. Resupply. Hola, compañero. Hola. Hola. ¿Están arriba todos? No. No medio, no ventana. Te va y yo es verde. Un abatido, pero... En la mitad, ¿no? Sí. Abatido, uno. No cao. No cao. No cao. No cao. ¿Qué crees que hago? Están ahí dentro, bro. No cao, no cao. 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 Ha saltado el edificio rojo. Viene por la izquierda. Lo veo. No cao. No cao. No cao. Nos veo ahí. Sí. Me ha matido uno. Vale, le metí ataque. Te revivo o te ha caído? Vale, le metí. Vale, le metí. Dale, hace que el mío muerto. Estoy aquí. Lo veo por el muro. Bacido. Hay otro aquí... Vale, estoy llegando contigo. Te has revivido el del muro. Si, y me lo ha dado, eh. Bacido, otra vez el del muro. Creo que he visto uno allí, si mira ahí Son dos Otro más atrás Son tres ahí Me ha batido ese de derecha Gracias a otro Está corriendo, está corriendo uno por... Está corriendo uno por... Roto, muerto Viene el camión Va solo Cuidado ahora con los de... Un tío ahí, un tío ahí, en la caseta Vale Voy a disparar de atrás ¡Joder! Como que no le di, bro Tío, cuarenta mil millones de balas Morreo, morreo, morreo Voy a tirar caja de balas aquí Sal, morreo O que iba para tienda Salta ese Cuidado con el de naranja Cuidado con el de naranja Lo dispara ese Lo veo, lo veo el de naranja Lo veo, lo veo Vale Lo veo yo también Una bala Hay que cerrar este de izquierda Joder, como pega el hijo de puta, ¿no? Tocado 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 el camión Ups Tocado el del camión Hay otro, se murió con el ataque Tocado Tocado Es el equipo que queda Esos tres ¿Cambio detenidos? Tocado el patrolero Me hay un patrolero ¿Lo sabemos qué queda? El 360 Arriba el torre Ah, estaba bien ¡Ponso el patrolero! ¡Ponso el patrolero! ¡Cuidado el patrolero! ¡Cuidado el patrolero! No hayan, ¿no? ¿La tuve tres? Ah, sí, la tuve tres Wihi, bro Dale, puedo decir al Power ese de mierda, pedote, que se dijo bueno Gracias por ver el video.